La arquitectura resuelve problemas humanos en lo habitable, no es poca cosa, le aporta ese entorno, o sea, las personas, el ser humano es muy frágil, entonces en el encuentro con su entorno necesita tener un hábitat construido y ese hábitat es lo que aporta la arquitectura. El entorno influye mucho, eso ya es una cuestión claramente que está ya muy demostrada, entonces tenemos que intentar hacer entornos humanizados, entornos donde se esté con un grado de confort adecuado, visual, espacial, en todos los sentidos, yo creo que la arquitectura aporta todo, hasta la limpieza del aire. La buena arquitectura es una arquitectura que está comprometida con la realidad, es una arquitectura que resuelve problemas humanos, comprometida con el medio ambiente en este momento, es algo que es absolutamente necesaria, es una arquitectura que creo que debe trabajar con mucha precisión, creo que la precisión es una condición sine qua no de la buena arquitectura. Bueno, no es que sea una función, es que es una necesidad, si no hubiéramos producido tanta basura probablemente no fuera necesario, pero nosotros ahora mismo estamos en una sociedad que es una sociedad de lusar y tirar y hay que hacer un cambio radical en la cultura de evitar, en realidad hay que hacer un cambio radical en la cultura general, en la forma de vivir. Es decir, no se puede mantener ahora mismo esta injusticia de consumir y destruir y sobreexplotar el planeta. Eso es algo que es profundamente dañino y profundamente injusto, porque al final quienes los sufren son normalmente los más débiles. Estamos en una profesión que ha sido mayoritariamente de hombres, pero desde luego la arquitectura no es más difícil de hacer para las mujeres que para los hombres, ni mucho menos. Yo creo que hay buenos arquitectos y buenas arquitectas siempre. Luego que tengan ya mayor o menor facilidades o dificultades, también es cierto que uno se puede encontrar con una sociedad machista y hay que ir contra eso, hay que romper esos prejuicios, esos prototipos y esas ideas preconcebidas negativas. Pues mi trayectoria ha sido una trayectoria de trabajo, 22 años de trabajo, ha sido una trayectoria de trabajo y de sueños y de soñar con cambiar el mundo. En principio lo que el jurado ha dicho es ese compromiso también con los problemas, ahora mismo con los problemas reales de la sociedad. Bueno, la luz es el material esencial en la arquitectura. Es una materia intangible, pero es la materia básica, sin la luz no percibimos el espacio. Por lo tanto es algo importante y algo que cuando yo acabo la carrera pues todavía no había estudios muy científicos sobre ello y fue el inicio, fue mi tesis doctoral y esa primera investigación. Quererlo, querer serlo. Empeño, luchar por ello, preocuparse por la gente. Y ya.